Ya estamos de regreso, pues ya lo sabe, hoy es la gran final de Mis Sueños Bailar. Sin embargo, la bronca sigue en el aire, sigue álgido, que vas por los pasillos y de qué lado estás. Ay, pero yo no sé por qué le hacen tanto argüende también al mitote este que se trae a Anderson y a mí, porque no más a nosotras. Pues vamos con las mujeres. Ladies first. Viejas estas. Que me tema ella. Que hoy, tú sabes que te van a delatar con algo muy fuerte. No. Te dije que pinchara las ruedas y ya está. Es que no me aguanté y le rayé el coche a Coca-Tarada. Juro que se pusieron de acuerdo ellas, lo de hasta los perros no hay razas porque ella se siente la divina garza. Le tengo guardadita una, una, una que no se esperaba. Ay, qué miedo. Ya estoy muy cansada ya también de aguantar, de no decir todo lo que ella me hace fuera de cámara. Pues bueno, viene la última. Me muero en la raya. Vamos a llegar a la gran final y van a ver quién es Fátima. Ya, yo nomás lo dejo ahí como en la mesa. Ay, falsedad. Son muy, muy, muy malas las moscas muertas. Muy mal. No confíen en ellas. Ay, qué feo, eh, la verdad. Qué es esa sorpresa, la verdad. Cuéntanos aquí, no le vamos a decir a nadie. No, no, no puedo decirlo, pero hoy, hoy en la noche le tengo guardadito un pollito que se va a tener que meter a la boca completito, eh. Vamos. Pero un pollón, agarró un pollón y dije, oye. Oye, te lo comes porque te lo comes, Fátima. Hola, muy buenas tardes.